Este es un homenaje muy bonito para el del Pablo Moncorito Disculpame, pero será imposible ocultar que me estoy muriendo por dentro Atraigo tus besitos marcados en el cuello y tu nombre grabado aquí en mi pecho Disculpame, pero será imposible ignorarte cuando pases por mi lado ¿Acaso me olvidaste que yo no soy de palo? Me dejaste plenamente enamorado Y tú, que te ganas con decir que me olvidaste Apuesto a lo que tengo que esto es obra de tus padres Que no pueden soportar que tú me ames Y yo, yo no voy a renunciar a tu cariño Corre dile a mis suegros que yo no me resigno A perderte nada más por sus caprichos Música Cuántas veces pensando en que te adoro Te entregaba mi amor con embeleso Cuántas veces mi amor en cada beso Te entregaba mi amor en cada beso Yo comprendo que sin ti mi vida acaba Y que aumenta aquí en mi pecho los latidos Nunca esperes mi amor Nunca esperes mi amor Que yo te olvide Porque el amor cuando es firme Nunca muere Quiero vivir Quiero vivir Quiero morir Y siempre amarte Y llegar A la tumba Y siempre amarte Música 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 Quiero vivir Quiero vivir Quiero morir Y siempre amarte Música Y llegar A la tumba Y siempre amarte Música Música Yo no busco culpables De esto que hoy me pasa Se nota en tu mirada Que ya no regresarás Me siento tranquilo Conmigo y mi conciencia Si no tuviste paciencia Vaya tú y tu vanidad No niego estoy llorando Todavía te sigo amando Pero prometo que un día Curará mi herida Y que jamás Te iré a buscar Para poder vivir Sin ti Tendré que cambiar De mundo Para poder vivir Sin ti Ser en el mar Hasta en lo más profundo Tal vez será necesario Un trasplante de alma Para poder vivir Sin ti Para poder vivir Sin ti Tendré que cambiar Tendré que cambiar De mundo Para poder vivir Sin ti Ser en el mar Hasta en lo más profundo Tal vez será necesario Un trasplante de alma Para poder vivir Sin ti No te imaginas No te imaginas Cuanto sufro por ti Siento que mi vida Siento que mi vida Ha llegado a su fin Hoy te he perdido Para siempre mi amor Ya estoy muy triste También mi corazón Pero te recuerdo amor Nunca olvidaré Fuiste mi ilusión Fuiste mi ilusión Te recordaré Te recordaré Cuanto sufro sin ti Me siento solo Hoy te perdí Quiero morir Donde quiera, quiera, quiera que estés Siempre te amaré Fuiste mi único amor Nunca olvidaré No, 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 no No, 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 no